Amigos queridos de Siete Latidos Coreo Show A todos mis amigos de Siete Latidos Coreo Show Les aplaudo y les agradezco sobre todo por tanto cariño Sigan echando ganas, échenle muchas muchas, échenle sobre todo corazón Que les va a espectacular besos A toda la banda de Siete Latidos Coreo Show Darles un beso enorme, un abrazo inmenso Les mando besos, lo hacen espectacular y los queremos muchísimo Ya estuve viendo algunas de las coreografías y lo hacen increíblemente bien Les agradezco todo lo que han hecho por nosotros, suerte Me encanta verlos, me encanta ver sus videos No sé si hayan cuenta, les doy like, les comento, me gusta mucho Les mando todo mi amor, todo mi cariño, gracias a ustedes por siempre estar Y agradecer todo el cariño que aquí guardo Siete Latidos Coreo Show Nos estamos muchísimo, gracias Los quiero muchísimo A disfrutar, a sonreír y a celebrar que estamos vivos Gracias, felicidades Y aunque quisiera imaginar No encontraré un mejor lugar Que a tu lado, a tu lado, hoy, ahora y nada más Aunque el mañana llegará Hay que vivir para soñar A tu lado, a tu lado, a tu lado, hoy, ahora y nada más Y aunque el mañana, a tu lado, a tu lado, a tu lado, ahora y nada más Oh 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 Gracias por ver el video.